Vida Man ¡Tentos, listos! ¡Vida Fuego! En el pasado el reto surgió, tantos jugaron por el honor Ganas y pierdes, victorias o desastres, solo el mejor podrá ser ¡Vida Campeón! ¡Vida Fuego! ¡Esten listos! ¡Vamos a ganar muy pronto, ya verás! ¡Vamos! ¡Vida Fuego! Tú tienes el poder, y así podrás vencer La multitud te aclava, así lo puedes ver Tú tienes el poder ¡Esten listos! ¡Somen posiciones, vuelca las emociones! ¡Están por comenzar en Vida Man! ¡La batalla comienza ya! ¡Es el momento del comienzo de Vida Man! ¡Vida Man! ¡Vida Man!